La carrera es, perdón, la vida es una carrera en la que de repente te tienes que sentar a descansar, no así a decir, yo ya no termino la carrera, sino decir, yo sigo, yo sigo, y el coronel Sanders no paró hasta los sesenta y tantos, que fue cuando le pegó el KFC, que en palabras de los tíos, el que me vende los tenis, diría el de broma, no, pues así ya pa' qué, pero no se detuvo, encontré esta entrevista con el coronel Sanders, esto está muy interesante, que aparte que imagen, Matt Groening, el creador de los Shinsons, dice que para que tú tengas un personaje que sea reconocible y recordado por la gente siempre, necesita tener una silueta que inmediatamente reconozcas, llámese esta, este sujeto siempre uso el corbatín negro, el traje blanco y el bigotín de coronel, ¿cómo estás? Y en esta entrevista trae un bastón de hombre millonario, ¿quién eres el del Monopoly? No, brother, soy el coronel Sanders, ¿cómo estás? Buenas tardes, y habla de eso, yo les voy a traducir como si fuera esto una entrevista Oh, me encantan los niños, los niños son lo más hermoso que existe, son el futuro Tenemos mucha responsabilidad Si queremos Trabajar en un mundo mejor que el que encontramos Hay que creer en los niños Yo no quiero que exista una mala generación que siga El señor, el pollo frito te hizo un Wealthy man, que es este, un hombre rico Le pregunta a él, que lo está entrevistando Y el coronel Sanders, ay, lo quiero abrazar Después de que empecé la La franquicia, cuando tenía 66 años, no renuncie A sus años, no importa si tiene 64 o 65 años Esto es con lo que me quedó en la entrevista ¿Qué diría el hostión? No, pues así que El coronel Sanders tuvo varias fallas Resulta que abrió una Tiempo atrás, ¿no? Ajá, tiempo atrás, digo Primero, no es coronel en años Y se falsifican los documentos para ir a Cuba Y luego tiene mil chambas Trabaja hasta de bombero Y como que nada le sale O sea, imagínate en las reuniones familiares Decían como, ay, Sanders Otro de tus proyectitos Entonces se arma un proyectito Que es pollo frito en la carretera Con sus 11 especias de la receta secreta Que se mantiene secreta Y no le sale Porque construyeron una carretera Y entonces la gente Ya no puede ir a su restaurante Y el güey dice No, pues chale Ya me fregué Ya me fregué, güey Como en Rick and Morty Podrías decir como Bueno, pues ya voy a regresar A trabajar en la tienda de tapetes Pero no Él no regresó Él no decidió regresar A la tienda de tapetes Y entonces dijo Voy a mejorar la receta Voy a convertir esto en una cadena La voy a vender Y mi imagen es tan característica Porque soy un viejito adorable Con un moño negro Que voy a pedir ser la imagen de la marca Entonces con todo y que la vendí Sigo siendo la imagen de la marca Porque soy adorable Soy adorable ¿Cómo recuerdas al Converse Sanders? Carga una cubitita así ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Y aparte dices O sea, ya después O sea, ya es un legado, ¿no? Porque obviamente ya falleció él y todo Tendría ahorita 130 y tantos años Y sigue haciendo mil productos, ¿no? O sea, siempre está sacando Que el productito nuevecito y todo Está bien chido Imagínate que donde esté ahorita el coronel Pues está contento, ¿no? Dios no lo tenga en su frita gloria Dios no lo tenga en su frita gloria Y un saludo a Kentucky Y a la banda de KFC Que siempre ha sido bien chía conmigo Siempre he sido yo bien fan de KFC Nunca lo he ocultado Y gracias por mandarnos este regalito Que se suma al panorama de Neurosis y Ánimo Porque es exclusivo Y aquí nos gustan los cositos exclusivas Como este podcast Este podcast es más exclusivo Que la cadena de un rapero, bro Oye, último dato del coronel Échate datos del coronel Ah, te lo guardaste para el final Sí, me lo guardé Yo creo que Fera Era un muy buen amigo, ¿no? O sea, sabías que no le iba a contar El secreto a nadie, güey O sea, 80 años guardado Ah, nunca te quemaría el coronel, güey Nunca te quemaría el coronel, güey Le cuentas algo al coronel Así, jamás Nadie se va a enterrar Le chocaba a la gente chismosa, ¿no? ¡Abuelito! ¡Abuelito Sanders!